Llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz Llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz Por Dios te lo pido, tienes que morir Tus ojos son como el viento, se van, se van Los ojos son como el viento, se van, se van, se van Los ojos son como el viento, se van, se van, se van, se van Oír, el viento, se van, se van, se van, se van weiter Verdad, el que te queda en la noche Por Dios te lo pido, tienes que volver Se quita del frío El brillo en sus ojos El brillo en sus ojos El brillo en sus ojos Por Dios te lo pido, tienes que volver El brillo en sus ojos El brillo en sus ojos ¿Qué pasó?